¡Suscríbete! 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 ¡Ale, ale! ¡Pero verga! ¡Si va! ¡No tenia! ¡No vale! ¡Venos! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete por ver el video! ¡Ayigén guay! ¡No te ha ganado, viví bien! ¡No te ha ganado! ¡H proportions! ¡Puedo verlo ahí! ¡Voy, pa' ahí! ¡Ey! ¡Ey! ¡No nace! ¡Vaya! ¡Vale,ale,ale! ¡Vale! ¡Tiene tiempo para sacar! ¡Vale! ¡La otra ya lo sacaron bien! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡Si, si! ¡Vale! ¡Tiene un picudo! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Parao! ¡No! El embarazo de la izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! No! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ey! ¡Está bien el termo! ¡Ay, el mate! ¡Él que me lo pide! ¡No me lo deje el viudo o el auto! ¡Olé! ¡Baja! ¡No! ¡Puta! ¡Baja! ¡Baja! ¡Qué hijo de puta! ¡K到底! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh, punto! ¡Le van, ¡Open! ¡No! ¡Dale atrás, ala atrás! ¡Sin! ¡Sí! ¡Señor! ¡Raco! 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 ¡Sin! ¡No! ¡Racio! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Click! 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 ¡Con! ¡Pues de puta! ¡Es mi cabeza iba! ¡Dale! ¡Aca! ¡Buah! ¡Bero! ¡Vamos! ¡Bien, chiquito! ¡Siga al medio! ¡Siga al medio! ¡Ven, mentira! Eso fue refalta, bró. ¡Dale! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! Dale, dale, dale Quiero acariciar un poco ¡Ey! ¡Dame! ¡Mirá, negro! ¡Mirá! ¡No! ¡No te doy, papá! ¡Ey! ¡Ya hice un golpe! Dale, vale, volé a traerlo ¡Ey! 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 ¡You! ¡Horrible! ¡Vocera, corta! ¡Eso! ¡Mira! ¡Ahí van! ¡Ciatete! ¡Son dos! ¡No se peleen! ¡Ahí están! ¡Eso! Vale, tranquilo vuelven, vuelven eso bien, bien, bien que buen pase vuelve, última no, la cara no sé cómo se llama que va a ser dale dale, Kevin, movete uy, Hernandra ay, quiero salir yo, va bien acerra ahí, dos ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale vale ahí, dos ahí, dos la tocó la tocó, la tocó que no no, que no dijo nada dale, cagón ya con miedo dale, dale, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ahí, dale ¿qué dice? dale para nosotros, para nosotros ahí, dale ¡Vamos atrás, boludo! ¡Volvés! ¡Ey! Ustedes ya se les fue, ¿no, cobrados? ¡Vamos! ¡Quiero que metan un gol, loco! ¿Quieres salir? ¡Dale, Kevin! ¡Dale! ¡Fija, Kevin! ¡Fija, Kevin! ¡Ahí nomás, eh! ¡A ver! ¡Ey! ¡Abrí! ¡Dale! ¡Atrás! ¡Larga, larga, larga, larga! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Ay! ¡Mano! 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 ¡Gracias!